No se hagan ideas, el tipo se murió ¿Qué dijiste? ¿Mi papi tenía un hermano? Sí, esto no es muy sabido, pero se partuvo un segundo hijo Estoy suponiendo que él reemplazará a Leopold en el puesto de duque ¿Cómo que papi? ¿Con quién más se acostaba ese tipo? De nuevo, ¿qué edad tenías? Tengo 17, señor ¡Demonios! Tengo 17, señor